No se doma la pandemia, no se doma la economía y la apuesta es... Bueno, pues como en la ruleta, en la ruleta que se juega en los casinos, pues se está girando, 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 girando la bolita y a ver en qué cae. Y cuando cae y está de tu lado, pues qué bueno. Pero qué pasa cuando no y pierdes todo. Hemos perdido vidas y hemos perdido empleos. ¿Cómo estará este asunto? ¿Quién podrá defendernos? El tema económico, el tema de la epidemia, el tema de que la situación no está como para presumirla. Y bueno, pues en la mañanera del 13 de julio, aquí estamos viendo imágenes de esa mañanera, el presidente López Obrador dijo lo que yo dije hace más de 26 años con el Tratado de Libre Comercio. Que México tenía muy poco que ofrecer, lo dije en su momento, para ese 1994. Dije, pues tiene para ofrecer energía, me refiero a recursos energéticos como el petróleo, electricidad, gas y otros más. Pero también tiene mano de obra. Y bueno, pues esto se confirma con lo dicho por el propio presidente López Obrador, que dice que una de las ofertas del nuevo Tratado de Libre Comercio o el Tratado de Libre Comercio ratificado o mejorado, o como lo quieras llamar, es precisamente la mano de obra calificada. La mano de obra calificada y puso como ejemplo a los jóvenes, señalando que la población en México es más joven, más calificada y prácticamente de eso estamos hablando. Bueno, la situación no es para menos, dado que a raíz precisamente de la pandemia y de todo esto que hemos estado viviendo últimamente, se perdieron muchos empleos. En términos reales, en términos de números, y esto pues solamente tomarlo en cuenta así, como números oficiales, estamos hablando de más de 900 mil empleos. Para ser un poco más claros, en lo que viene siendo marzo, abril, mayo, junio, que digamos que viene siendo el proceso, todo el proceso relacionado con la pandemia en México, pues se terminó junio con menos 83 mil puestos de trabajo. Sumado en todo el tema relacionado con la pandemia, estaríamos hablando de más de un millón, un millón, un millón y cachito, pero como en enero y febrero fueron números positivos en cuanto a la creación de empleos, de enero a junio, del primero de enero al 30 de junio, estaríamos hablando de 900 mil y pico de empleos perdidos. Esto, por cierto, dando los datos del propio Seguro Social, estaríamos hablando de mano de obra mexicana calificada, especialmente de jóvenes y especialmente relacionada con gente que tiene un salario entre uno y dos salarios mínimos. En números concretos, entre 3 y 6 mil pesos al mes. Durante julio, digo, durante el mes de junio, como les decía, se perdieron más de 83 mil empleos, aunque pues la cifra es menor, menor de lo que inclusive se esperaba y menor de lo que sucedió en otros meses. Pero los empleos perdidos, ahí están, y la promesa de generar 2 millones de empleos, pues ahora se diluye ante todas estas circunstancias. Un día antes, el 12 de julio, en el llamado mensaje que hace López Obrador los domingos, el mensaje dominical, pues habló acerca de estos dos problemas, del COVID famoso y de la falta de, bueno, mala caída en términos reales de la economía. Vamos a ver qué fue lo que dijo en este mensaje dominical, donde pues habla de qué hacer ante esta situación. De mantener los equilibrios, cuidar la salud del pueblo, pero también que se vaya recuperando poco a poco la economía. Es lo que estamos haciendo. Por eso fui a Estados Unidos, para que se reactive la economía con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Ya he explicado que este tratado llega en un momento muy oportuno, porque va a significar más inversión foránea que va a llegar a México, va a significar la creación de fuentes de trabajo, la creación de empleos, va a significar bienestar para nuestro pueblo. Bueno, eso es por lo que tiene que ver con la industria, las empresas, el comercio exterior, pero también recuerden ustedes que nosotros hemos asistido, a diferencia de lo que han hecho en otros países, impulsar la economía desde abajo, de abajo hacia arriba. En vez de destinar recursos, derramar recursos arriba, para que permeen hacia abajo. Nosotros estamos directamente entregando los apoyos abajo. Y por eso puedo informarles que de los cerca de cuatro millones de créditos que decidimos otorgar ante la pandemia, esto es de abril hasta ahora, y esto va a continuar, de los cuatro millones de créditos, ya se han entregado un millón cuatrocientos veintitrés mil setecientos sesenta y ocho. Bueno, pues le está apostando López Obrador a tres circunstancias y ojo con este tema. Número uno, la informalidad. El empleo en México es gracias a la informalidad. Número dos, a las remesas. En la misma conferencia mañanera del trece de julio, el encargado de Profeco dijo que, pues, los números de las remesas prácticamente se han mantenido. No ha habido un bajón tremendo, al contrario, ha habido subidas y no ha habido ningún bajón. Número tres, le está apostando al Tratado de Libre Comercio. Y llevamos veintiséis años con el Tratado de Libre Comercio y la economía y los salarios no han mejorado en este país. Entonces, yo me refiero específicamente a la economía de nosotros, la economía de los grandes, las grandes corporaciones, pues, obviamente, muchas salieron beneficiadas. Yo me refiero a nosotros, los pobladores, el pueblo informado. Número cuatro, le está apostando a este tipo de créditos que, pues, por más que los presuman no generan más empleos. Y número cinco, le está apostando a los programas de bienestar. Y uno en particular es al que me quiero referir, el de los jóvenes construyendo el futuro. No ha dado resultados, se han señalado muchas irregularidades, no se ha visto un avance significativo en más que quizás en muy pocos casos y estas irregularidades que reporta la propia Secretaría del Trabajo y que han reportado otros más, no se ha tomado en cuenta en serio qué está pasando. Estamos dándoles de nuestro dinero, no es dinero de López Obrador, tres mil seiscientos pesos al mes, más que lo que se le ha dado a los adultos mayores. Entonces, a mí sí me preocupa, a mí sí me preocupa que se pierdan empleos, que no se vayan a recuperar y que López Obrador como presidente de México esté ofreciendo mano de obra joven calificada por el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues ese Tratado de Libre Comercio no funcionó. Los niveles de crecimiento son bajos, los niveles de empleo son bajos, los salarios son bajos y no hay un avance significativo. Si a eso le sumamos otras cosas, bueno, pues ahí están las consecuencias. Entonces, por un lado la pandemia, por otro lado la economía, este país requiere urgentemente un asunto que no dependa de lo externo, que no dependa de si hay inversión externa o foránea o que haya una epidemia o que no haya. El programa de empleo en México está generando más desempleo, más fregados, más amolados y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre para que me entiendas.